qué tal estoy perdonen que sea tan repetitivo pero la verdad es que estoy emocionado yo creo que llevo 10 años viviendo a suiza y creo que vengo más o menos una vez al año porque mi suegra vive en suiza y siempre nos vamos a quedar donde mi suegra pero no sé por qué nunca habíamos tenido la experiencia de venir y quedarnos en un chalet suizo como este en el cual nos estamos quedando y nos hemos quedado en un lugar maravilloso es decir es que tenemos de frente unas montañas yo no es que sea no es que mi pasión sea escalar montañas pero es que estas vistas son impresionantes y yo yo sé que soy repetitivo en las cosas y sobre todo en la que les voy a comentar a continuación amigos yo vivía en una casa de madera con latas de zinc en el techo y todos los que hayan tenido la experiencia de vivir en una casa de madera pero no era una casa de madera como éstas ni era una casa de madera como éstas ni era una casa de madera como éstas era una casa de lo que se conoce como maril que son unas esteras que tú colocas como hay un árbol que se llama de guadua tú colocas como las columnas son de guadua y con clavos pegas esterilla está estas esteras y pero claro como es las esterillas tienen como espacios entre ellas para el frío entonces lo que hacen las personas pobres ahora ahora mi familia es que pegan a la esterilla pegan papel periódico le pegan papel periódico en el campo creo que le pegan o barro o le pegan incluso algo que se llama cagajón que es algo que se hace con la caca de las vacas porque eso cuando se seca se pone duro y es como si como si le pusieras cemento como si repellar a la pared como si es tú caras la pared pero en mi casa lo que hacían era ponerle papel periódico pegarle papel periódico para que no entrara el frío o cartones mejor yo creo que eran más bien cartones o papel periódico para que no entrar el frío lógico cuando llueve todo eso se daña y que volverlo a poner yo vivía allí es una manera de vivir muy precaria y es una manera de vivir o sea yo recuerdo que todo el tiempo había goteras es decir si llovía te tenías que salir para no mojarte por ejemplo una anécdota es que por ejemplo yo nunca lleve una novia a la casa nunca nunca lleve una novia a la casa porque yo vivía en un barrio pobre todas las casas eran feas pero la mía era la más fea y entonces no sé si esté bien o esté mal pero a mí me avergonzaba mi casa o sea no tenía mucho para mostrar y bueno encima de que no eres guapo no eres alto no eres y tu casa es la más fea pues eres adolescente y eso te pega y yo nunca llevé una novia a mi casa y todo el tiempo era esquivando el tema esquivando el tema tú dónde vives muestra a tu familia tú dónde vives invítame a tu casa yo nunca los llevaba porque me avergonzaba puede sonar muy materialista puede ser pero eso fue lo que me ocurrió a mí pero yo lo que quiero que piensen es en lo siguiente yo crecí así y yo viví así y después cuando empecé a trabajar tuve trabajos precarios trabajos de salario mínimo con un salario mínimo tú no te pagas esto de hecho el dinero que yo acabo de pagar aquí por el hospedaje para tres noches es el equivalente a cinco meses de salario de cuando yo era mensajer cinco meses de salario yo lo que quiero es que se imaginen ángelo rico vivía mismo y que quiero es que se imaginen ángelo rico trabajando como mensajero subido en una moto sudoroso mugroso y miren más o menos la evolución que yo he tenido y no se trata de ser el más inteligente se trata sencillamente de encontrar una vocación y una vez que la encuentres algo muy difícil es suena fácil decirlo pero no es fácil de hacer encontrar tu vocación yo creo que cuando uno encuentra su vocación cuando uno encuentra algo que ama hacer es como volver a nacer o sea es el segundo momento más importante después de nacer cuando encuentras tu vocación pero una vez que encuentras tu vocación te tienes que convertir en el mejor en eso en el que más saben porque será la forma en la que tú podrás entregar muchísimo valor a través de lo que haces y de esa manera aumentar los ingresos hace poco publiqué un vídeo en youtube comentando la anécdota que me ocurrió aquí en suiza hace un par de días en que yo iba yo todos los días salgo a correr y a caminar porque es que correr en este país no es lo mismo que correr en españa o sea estos paisajes son increíbles y salir a correr por la mañana y lógico yo soy negrito yo soy indiesito yo soy feito yo soy diferente a un suizo es lógico no y yo iba caminando y pues el piso por donde iba caminando era como de grava de grava entonces tú caminas y suena y yo como camino rápido para no perder el ritmo pues suena muchísimo entonces lo que ocurrió es que lleva detrás de una señora una señora de apariencia primero que era de aquí una nación de una rubia por ahí 60 o 70 años y esa señora yo creo que ya me había visto de reojo y lo que ocurrió es que esa señora en algún momento paró y hizo así como asustada y hizo cara como este me va a atracar y entonces a mí me ocurre a mí ese tipo de cosas me han ocurrido incluso en colombia que es de donde yo soy sobre todo cuando comencé en bolsa que te hacen la cara y este que este que hace aquí este debería estar limpiando los baños eso me ha ocurrido pero uno nunca debe victimizarse yo soy de pensamiento estoico yo no pienso que el mundo debería ser como me gustaría yo simplemente acepto que el mundo es como es y lo que ocurre con la gente que la gente tiene estereotipos y la gente uno ve a alguien y sin conocerlo uno se hace una idea que puede ser la mayoría de las veces equivocada pero los seres humanos somos así yo soy así todo el mundo es así entonces a mí eso me ha ocurrido toda la vida cuando yo comencé en bolsa yo era el único negrito bajito feíto indiesito de la oficina de inversionistas en la que trabajaba y cuando me presentaban un cliente cuando venía alguien de otra agencia bursátil o lo que sea me miraba y como que uno hace scan y hace y este que este que hace aquí este quién es este me deja robar eso pasa pero no te debes victimizar y ese es mi consejo para todos los que se reflejen en esta situación uno lo que debe hacer es convertirse en alguien muy valioso para que esa persona aunque no te quiere y quiera trabajar contigo es decir si tú eres muy bueno en lo que haces así alguien deteste lo que tú representas o lo como tú te ves o lo que tú eres pero si tú eres bueno en algo esas personas van a querer trabajar contigo y era lo que lo que me ocurría a mí cuando me veían por primera vez algunas personas no digo que todo el mundo me veían y era así en la cara como que y este quién es este que hacía aquí este ha parecido me van a robar policía pero cuando empezamos la reunión y yo empezaba a hablar y me expresaba y comenzaba a conectar las ideas y yo hablo con fundamento yo hablo con datos yo soy bueno en lo que hago y la gente cambiaba la expresión de ahí este que por la expresión de yo quiero trabajar con él este sabe esa era la expresión que yo veía este sabe yo lo necesito yo necesito trabajar con él yo necesito que él maneje mis inversiones yo necesito que él esté en el equipo yo necesito que él esté en la reunión porque ocurre esto porque a nadie le importa si la gente es inteligente no le importa si tú eres negrito feíto bajito indiacito o lo que sea lo que importa es lo que tú puedes aportar eso es lo que realmente importa y yo creo que esa es la manera de abrirnos espacios hay una película que se llama talentos ocultos el protagonista es kevin costner y cuenta la historia real de la primera mujer negra que trabajó en la nasa véanse esa película ella es katherine goble de nuestra división de trayectoria y lanzamiento su trabajo es tema central de la sesión de hoy ven tráele una silla tenemos una ventana de lanzamiento tráele una silla sam tenemos una ventana de lanzamiento para el friendship 7 hablemos de la zona de aterrizaje la marina necesita una zona de aterrizaje podemos actuar en un máximo de 50 kilómetros fuera de eso hay riesgo en perder la cápsula quisiéramos tres zonas de recuperación posibles imposible cubrir la mitad del océano con todo respeto la cápsula se está alterando a diario a qué velocidad orbitaremos la tierra 28 mil 830 kilómetros por hora al momento en que el cohete impulsa la cápsula hacia la órbita baja una multa por exceso de velocidad bien tenemos la velocidad del dato de lanzamiento y por decir algo el aterrizaje en las bahamas con eso determinarán la ventana si en teoría señor hay que pasar de la teoría a la práctica podremos calcular la ventana con esa información y exactamente cuándo va a pasar eso catherine quieres mostrarles el punto exacto para el reingreso estará 4 mil 800 111 kilómetros de donde queremos que aterrice el coronel glen suponiendo que sea en las bahamas irá 28 mil 234 kilómetros por hora en el reingreso 112 metros con un ángulo de descenso de 46 puntos 56 grados con una distancia velocidad al cuadrado 10 6 10 11 11 11 11 12 12 12 13 12 12 13 13 kilómetros o 46.33 grados. Ok, eso pone la zona de aterrizaje en 5.0667 grados norte, 77.33, 33 grados oeste. Lo que es aquí. Justo aquí. Más o menos 50 kilómetros cuadrados. Esa mujer negra que trabajó en la NASA en los años 60's tuvo que enfrentar muchas dificultades. ¿Cómo se abrió ella espacio? ¿Llorando, quejándose, victimizándose? No. Ella se abrió espacio allí porque era la que más sabía. Y entonces entraba a reuniones en el Pentágono donde todos eran hombres, blancos, etc. Y tenían que aceptarla porque era la que sabía, era la que sabía los cálculos de aterrizaje, los cálculos de órbita, era la que sabía. Sabía que tenerla en las reuniones. Eso es en lo que nos tenemos que convertir. En el tipo de personas que todo el mundo necesita porque allí no importará de dónde tú vengas, ni tus apellidos, ni tu color de vida, ni tu religión. Nada. Lo que importa es lo que tú sabes y lo que eres capaz de aportar con lo que sabes. Lo que importa es lo que tienes en la cabeza. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!